Uno. Y olvidamos que un día termina, y al final nada está, todo ha quedado atrás, solo está la rutina. Volvería a ti, al temblor temprano de tu cuerpo, a volver a llenar tu boca, de trinuras y de ansias locas. Volvería a intentar, no dejarte escapar, no dejarte manzorar. Pero no puedo, no puedo, el tiempo se me fue desde hace tiempo. Y no puedo, a cuantas noches tú te has ido lejos, volvería a mí, pero hoy no puedo. Volvería a ti, a robarme esos dos mil excesos. A decirte que estoy contigo, se turmenta y apriente el frío, volvería a espantar, al fantasma que está, en tu cuarto perdido. Pero no puedo, no puedo, la vida me ha robado este momento. Y no puedo, ni nada puedo hacer, por más que quiero, volvería a ti. Y no puedo, pero hoy no puedo.